Me dirijo hacia el andén Sé que empezaste un viaje No pensé que dolía Y sé que esto Dolir ya Pensé que tengo memoria Esto es da Y sé que te vas Para mejorar Yo sé un amigo Que es de tu lejos Con sus sueños En busca de un lugar Donde los hombres reñen Por igual al ser A cambiar su historia A volar Por pasar mil años Luz para verte de nuevo Y yo estaré estrenando en mi historia Buscando ese tiempo Entre la tierra Y el cielo Que hoy Te hagan Volar Yo sé que nuestras frutas Te van a separar Y es que tanto hicimos De tanto encanto Caminar No quiero Que me veas mal Sabes que soy un caos emocional Hoy te veo Hoy te veo crecer Te veo cambiar A las grandes personas Les tiene que pasar Pero no te preocupes Por su lugar Y a pesar de todo Acá Hoy está Podrán pasar mil años Luz para verte de nuevo Yo Te estaré estrenando En el mismo lugar Buscando ese tiempo En el de la tierra Y el cielo Que hoy Te hagan Volar Por pasar mil años Luz para verte de nuevo Yo Te estaré estrenando En el mismo lugar Buscando ese tiempo Entre la tierra Y el cielo Que hoy Te hagan Volar Luz para verte de nuevo 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 Gracias.